Bueno, el balance es positivo. Agradecerle a todos los béticos, a todos los accionistas que sigan confiando en este proyecto, que es un proyecto, como habéis visto, a lo largo de la Junta, de crecimiento, de crecimiento económico, de crecimiento deportivo y, por tanto, satisfecho con la respuesta de los béticos. Hay que resaltar también esto, que estemos entre este beti de los béticos, donde los béticos puedan exponer sus diferencias, pero en un tono tranquilo, en una junta pausada. Yo creo que este es el modelo, que se venga, se discuta, pero al final, todos juntos y con un proyecto común. Entiendo que si hay información, si al final la Junta esto es someter a los accionistas, pues la gestión del órgano de administración, y en este sentido, claro que se entienden todas las preguntas. Es un precepto legal que viene desde el año 2015, no hay que remontarse a tantos años, y, por tanto, nos vemos obligados a pedir autorización a la Junta. Bueno, la explicación es la que ha dicho José María, es que realmente un club de fútbol está muy vivo. Lo que no podemos hacer es convocar una Junta para un fichaje determinado por la venta de un activo en las cantidades que se está moviendo el Real Beti. Por lo tanto, yo creo que es comprensible, lo están haciendo empresas cotizadas de forma asidua, y bueno, es algo que teníamos que hacer. Bueno, claro, son afirmaciones complicadas. Yo entiendo que a nivel deportivo tenemos un equipo de los mejores, por lo menos que yo recuerde. Yo creo que tenemos un equipo muy competitivo, y bueno, es verdad que tenemos el mayor presupuesto de la historia, y tenemos un proyecto ilusionante, pero hay que esperar todavía para poder ser tan categórico en este tipo de afirmaciones. En la medida en que nos movamos por encima de los 100 millones de euros con ingresos ordinarios y con extraordinarios estemos cerca de los 150 millones de euros, es fácil que podamos trabajar de forma que, de forma asidua a lo que hablamos, estemos en Europa. Por lo tanto, en el momento que demos un saltito más, esto va a ser más fácil. Hay, pero hay que ser también comedido. Yo creo que el mercado de invierno hay que mirarlo con tranquilidad. Siempre decimos que tenemos que estar atentos a estas oportunidades que se dan, pero traer jugadores por traer, no. O sea, si hay una buena oportunidad, haremos el esfuerzo, como hicimos el año pasado. No, el míster no. El míster está contento con el equipo. Obviamente, si vienen buenos jugadores, pues va a estar más contento, pero él no está pidiendo jugadores. No, ahora mismo es difícil prever, y además, pues, permítanme que no sea muy claro, ¿no?, con jugadores que a lo mejor no pueden o quieren o no están del todo contentos, pero cuando llegue el momento, pues, decidiremos. Nada, con lo de eso hay un diálogo y una relación muy fluida. Nos reunimos mucho y hablamos y, por tanto, claro, todo lo que sea mejor al equipo estamos todos de acuerdo. Pero hay que mirarlo con las perspectivas económicas y lo que hablamos. Siempre que este jugador sea un jugador que venga a aportar mucho al equipo. Lorenzo tiene siempre en mente mejorar la plantilla día a día, con lo cual, por todo lo que sea mejorar, creo que lo tiene en mente. Como dijimos en su momento, pues, lo que hemos hablado. Estamos contentos con el trabajo de Quique. No ha habido una reunión para una propuesta en firme de renovación, sino que estamos contentos con el trabajo que viene desarrollando. Queremos que siga mucho tiempo en el Betis. Es un entrenador de proyectos y, bueno, en la medida que él sea feliz en el Betis, seguirá en el Betis. Con la situación de inestabilidad que hemos tenido en el Betis, pensar tanto tiempo es complicado, pero yo sí me imagino un Quique tres, cuatro años perfectamente en el Betis, claro. Bueno, yo creo que ya José Miguel, el vicepresidente, consejero delegado, ha sido claro al respecto. Yo creo que no se ajustaban a la realidad de lo sucedido. No sé si él lo sabía o no, eran sus agentes, pero desde luego no es como lo contó él, sino que nosotros quisimos renovarlo mucho antes del europeo. No quiso, se puso en el mercado y, bueno, me parece bien que le vaya bien donde está y poco más tengo que decir. En el fútbol es difícil decir que se cierran las puertas, pero muchos tendrían que cambiar las cosas para ver a este jugador en el Betis. No, hemos hablado con él y nos hemos, digamos, candidatado a esa opción y, bueno, hay que esperar. Somos optimistas, pero desde luego, pues, no está todo hecho, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que seguir trabajando. Yo creo probable, pero también entienda que soy optimista por naturaleza, con lo cual a lo mejor mi probable es un 50-50, ¿no?